Luis Abinader, tras dejar juramentado como candidato oficiales del PRM y partidos aliados, a Rubén Reynoso como candidato a senador, José Enrique Sue, candidato a alcalde, así como a diputados alcaldes de los municipios y juntas distritales, prometió que en su gobierno atacará la delincuencia, combatirá la corrupción y aumentará los planes sociales. Que a los delincuentes que se han apoderado de varias de las calles y los sectores desafiados, que sus días le están contados porque el gobierno del PRM, el gobierno de Fija Viñadez, va a acabar con la delincuencia en la reputación. También los candidatos a senador y alcalde pronunciaron discursos. Y ahora, ellos están con una campaña que dicen que Santiago viene por más, pero por más que, compañeros, por más delincuencia, por más delincuentes, por más foco, de eso no queremos más, queremos actividad, queremos trabajo, queremos salud, y eso, Luis Fernández, lo va a dar en los próximos años. Santiago y ustedes, han dicho todos, lo que están diciendo y lo que dicen, y lo que seguirán diciendo, es que José Enrique Sue será el próximo delincuentes. Luego del acto de proclamación celebrado en el bajo techo de la Plaza Valerio, el candidato del PRM y partidos aliados, Luis Abinader, recorrió barrios y sectores de Santiago. Asimismo, encabezó una multitudinaria caravana en el municipio de Moca, acompañado de los candidatos a cargos municipales y congresionales. En este recorrido, Luis Abinader recibió el respaldo de Hipólito Peralta, aspirante a la alcaldía de Moca, y su vice síndica, Consuelo Burgos. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.